¡Ajá! ¡Salir a la barra y luz, luz! ¡Azul! 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 ¡Que la garotera se traen! Amigos queridos amigos, hoy te dejé ver como un hermano, porque no ha venido a verme Que estoy aquí en la cáncer, llorando a mi desgracia Amigos queridos amigos, que te cancelo y triste, mira lo que más me duele Que te diga mi olvidador, yo que no quiero tanto, así es la vida que voy a hacer Solo me debo hacer así, lo por mis amigos, que no le pase lo que me pasa Así es la vida que voy a hacer Solo me debo hacer así, lo por mis amigos, que no le pase lo que me pasa Y la gente que sigue tomando señores y señores Para mi amigo, caminante Ahora policía en la tercera zona Para Rubí, el amor de su vida, el toro Rubí, ¿por qué no es así? ¿Por qué? Rubí, ¿por qué no es así? Rubí, ¿por qué no es así? Rubí, ¿por qué no es así? Rubí Rubí ¡Tú, te daño! ¡Muchas felicidades! Rubí y que se ve con mucho gusto más de vida Música ¡Llevo a mi barrio! ¡Soy hermoso, Lopaletas! Amigos, queridos amigos Ustedes que espero como un hermano Porque en la avenida me ven Yo soy alguien en la casa Y ahora en la vida es gracia Amigos, queridos amigos Este tan solo y triste Mira lo que más me duele Yo te diría que olvidaron Y yo te las quiero tanto Así es la vida que voy a hacer Solo tengo cero al chilo por mis amigos Y no le pase lo que me pasa Así es la vida que voy a hacer Solo tengo cero al chilo por mis amigos Y no le pase lo que me pasa Un error lo que me hace cualquiera Queridos amigos El que no cae Rebala La casa de jaboneros Así es la vida que voy a hacer Así es la vida que voy a hacer Solo tengo cero al chilo por mis amigos Y no le pase lo que me pasa Nadie Nadie La pluma de la nación El caminante Agar policial La genia de las torres Y barro Y casa Firmaciones calle fina La 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 ¡Maldita rosa, rosa, rosa! ¡Qué bonito, señores y señores!